Bueno, mis amigos del ayuntamiento, primeramente buenos días a todos los amigos de prensa. Yo creo que aquí pueden sacar una nota. Esta fuga de agua está frente al Hotel Agua Marina. Es muy visible y pues hay que poner orden también aquí, ¿no? Son litros y litros y litros y litros de agua que se están tirando. Al rato se la van a querer cobrar a la Agua Marina o no sé quién vaya a ser responsable de esto. Pero aquí está. Vean la zona. De este lado, está en puro enfrente de la Agua Marina. Y ahí está. Entonces, pongan atención también a estas cosas y de la playa, que como acabo de decir en vivo, es un cochinero. Un verdaderamente cochinero, lleno de palos desde el huracán, lleno de basura, no hay botes de basura. Entonces, ahí les encargo.